con filtro para no perder la bonita costumbre y de chongo también muy buenas tardes hermana de la vida cómo estás mi querida les hola jesús chiven qué tal cómo me las trata la vida en este viernes que el cuerpo lo sabe oigan pues para no perder la bonita costumbre yo sigo así fodonga y en chongo porque acuérdense que hoy 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 les anunciamos a nuestro coach vip que estará con nosotros el día de mañana sábado a las 10 de la mañana tiempo del centro de méxico y ya lo saben para que se activen con nosotros muchas gracias es el filtro es que como traía cara de medio dormida porque a esta tarde a esta hora de la tarde perdón ya entrené en la mañana hice kickboxing con mis mis coaches de nine round así es que bueno hoy ya no habrá más entrenamiento vespertino pero si habrá presentación de nuestro coach vip para el día de mañana y yo les había dado algunos algunas pistas el día de ayer les había dicho que es un ídolo del cuadrilátero les había dicho que también es comentarista deportivo incluso hay una película sobre él así es que sin más preámbulo porque ya lo vi por ahí vamos a invitar a nuestro coach para el día de mañana sábado a las 10 de la mañana y estamos esperando a que acepte la invitación hola hola ahí está la hizo de emoción un poquito dragón rojo hola hola jacky buenas tardes a todos tu a todos tus seguidores a todos los que gustan de la actividad física de la lucha libre de tus programas deportivos un saludo para todos ya listo para mañana para ponernos activos para echarle fibra eso eso es la actitud mi querido dragón rojo estamos muy contentos de verdad de que hayas aceptado esta invitación para ser nuestro coach vip y sobre todo porque bueno ya te hemos visto hacer muchas facetas eres una persona muy polifacético en tu profesión no nada más como luchador yo lo mencionaba ya también colega comentarista deportivo incluso en el cine hay una película de tu personaje y bueno también como asesor fitness lo platicábamos con mis seguidores el día de ayer apoyas a aquellas personas que se acerquen a ti para tener una mejor calidad de vida para que bajen de peso para que tengan mejores hábitos alimenticios y de actividad física lo dices correctamente es es una misión que tengo ya di ayudar a la ya aquí ayudar a la gente transformar hacerlos felices a través de transformaciones físicas en la búsqueda de una meta muchos quieren subir de peso otros quieren bajar otros quieren reafirmar pero en la búsqueda de esa meta sin que se den cuenta adquieren hábitos saludables de vida se enseñan a comer se enseñan actividad física se enseñan a descansar entonces matamos dos pájaros de un solo tiro con los retos de transformación corporal que estamos promoviendo cada mes cada mes cada mes está un poco trabado ahí de la emoción yo creo no sé ahí está eso mi querido dragón vamos a necesitar además de actitud y energía para mañana en la mañana exactamente aparte de la actitud de la energía vamos a necesitar vean una escoba muy bien me gusta me gusta todos tenemos una escoba en nuestra casa todos tenemos una escoba en nuestra casa una escoba o un trapeador lo que tengan lo que tengan con la escoba el trapeador vamos a estimular todos los músculos el bíceps el tríceps las piernas la espalda el pecho a la vez vamos a estar trabajando en zona aeróbica para la quema de grasa o sea no solo va a ser una rutina para estimular todos los grupos musculares sino a la vez vamos a estar quemando calorías vamos a entrar en cierta tiempo la rutina vamos a estar quemando grasita creo que todos tenemos ese deseo ay si drago sobre todo ahorita esta cuarentena caray que nos la pasamos comiendo por la ansiedad cualquier pretexto es bueno para comer cualquier pretexto bueno y si comemos que no está mal hasta yo lo hago tú lo haces todos lo hacemos pero bueno haciendo actividad física se compensa esa ingesta de calorías que hacemos entonces mañana lindos como es a las 10 de la mañana prepárense con toda la actitud del mundo con actitud ruda como yo le digo a todos los retadores preparen su escobita su escobita nada más pura escobita y mucha actitud como tú lo dices oye acá un seguidor tony porque eres así dice tony lard que si la suegra también sirve porque eres así si estás tan fuerte para cargar a la suegra se vale si la suegra se deja verdad exactamente exactamente no no claro claro activa la suegra vamos a activarla vamos a activarla ya aquí eso me gusta mucho mi dragon tu actitud te voy a dejar descansar y preparar esa rutina para mañana porque a las 10 de la mañana en arroba marca claro acuérdense es a través del instagram live de marca claro ahí estará dragón rojo y su segura servilleta echándole todas las ganas para mantenernos en forma sanos y fuertes física y mentalmente esta cuarentena mi dragon a las 10 de aquí sin falta el que no se conecte de aquí una quebradora en todo lo alto un piquetes a los ojos la vuelta al mundo la vuelta al mundo hay una quebradora mi dragon la vuelta al mundo hay una quebradora no 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 con toda la actitud para seguirnos recreando para ver de manera positiva este tiempo que estamos en casita exactamente oye dragon y que no se olviden de comer frutas y verduras para que para que las nalgas se le pongan duras hay falta 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 algo más perrón ya aquí el chocomil lagunero para que nunca falte el mañanero ese es un gran consejo considerando que nos vamos a levantar temprano mañana así va a ser ya aquí así va a ser bueno dragón te agradezco mucho que estés con nosotros y nos vemos mañana 9.55 para que ya se vayan conectando 9.55 de la mañana y arrancamos a las 10 con la rutina de dragón rojo ya a las 10 vamos a que se haga que se haga esto como una toda una tradición aquí exactamente una muy bonita costumbre muy bien mi dragon te mando muchos besos un gran abrazo cuídateme mucho y nos vemos mañanita ok nos vemos mañana y aquí buenas tardes a todos igualmente chao 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 pues ahí está mi querido dragón rojo extraordinario atleta deportista además bueno polifacético ya les decía platicando previamente con ustedes comentarista deportivo hay una película es ídolo de propios y extraños hombres y mujeres persiguen a dragón rojo y mañana tendremos el honor de que sea nuestro coach vip así es que la invitación de nueva cuenta es para que ustedes estén con nosotros a las 9.55 de la mañana 5 minutitos antes a través del instagram live de marca claro y por supuesto nos activemos y pasemos de una mejor manera esta etapa de confinamiento ok les late los veo voy a leerlos un poquito a ver que me cuentan acá van ese roberto que quiere que lo llamemos saludos van esa saludos a todos los que se han conectado la invitación está hecha señoras señores señoritos señoritas por favor no me falle en mañana acuérdense a muchas gracias mi querida mili te mando un besote mili que bueno gran peinadora de tv azteca te extraño mira nada más las greñas que me cargo esta hora eso no pasaría si estuviera cerca de ti pero bueno ahí está listos hoy no hay mucho no hay mucho comentario hay más saluditos pero bueno les agradezco mucho la interacción como siempre y no me fallen los espero mañana a las 9.55 en arroba marca claro de todas maneras por ahí de las 9.30 yo les hago un recordatorio los despierto desde mi instagram live pero pongan su alarma porque de verdad esta es una rutina que no se quieren perder solo necesitan una escoba o un palo que tengan por ahí este guardado que no le estén dando utilidad el trapeador Tony no digas que a la suegra por favor saludos a tu suegra por cierto así es que bueno mañana a las 10 de la mañana arroba marca claro ahí nos vemos ustedes dragón rojo y yo ok les mando muchos besos pasenla muy bien esta tarde y los espero el día de mañana con nuestro coach VIP ya estamos haciendo una gran colección de coaches que se están uniendo a esta causa para que ustedes y nosotros y ellos también por supuesto la pasemos aún mejor y finalicemos esta época de pandemia muy fuertes y sanos física mental y emocionalmente ok se les quiere muchas gracias les mando besos yo también besos mi querido Dave besos J.M. Zavala ay hombre cuando quieras que gusto ojalá que pronto podamos regresar a las instalaciones de Plaza Carso y ahí con mucho gusto nos podemos ver adiós Tony ya pórtate bien eh hasta luego hasta mañana por favor no nos fallen chao